A mí a mi esposa nos motivó colocar el sello en todos nuestros productos, ya que es una ventana para el mundo. Hair Plus en la actualidad se encuentra en 29 países y qué mejor que llevar un pedacito de nuestra tierra a esos 29 países. Este sello nos beneficia de una manera inigualable. Para empezar, puedo decir que hay muchos dominicanos en el exterior que no conocen Hair Plus y ahora van a poder identificar en la parte de atrás de todos nuestros productos gracias a este sello. Los invito a que se registren. De verdad que fue un proceso súper fácil y rápido. En la página web del Ministerio de Industria y Comercio van a poder ver toda la información. Para mí es un orgullo que nuestra marca represente la República Dominicana en todos los lugares del mundo. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une. Hecho en República Dominicana. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.